Hmmm Estas bien pendejo No ¡JaJaJaJaJaJaJaJa! ¡Ayuda! ¡Aaaaah! ¡Que vaya! ¡Gaay! ¡Ocorreo se está multiplicando! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Una eternidad más tarde... Te voy a matar, te voy a destruir! ¡Ven acá, maldito bloop! ¡Ey! Proleo, hermano. ¡Bruh! ¡Ay, no! 10 segundos más tarde. Te vas a comer mi chocolate. ¡No! Hola, buenos días. Ayúdenme. ¡Cogerlo! ¡Oh, no! ¡Me van a coger! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Van a ver, van a ver, cabrones! ¡Ahúdenme! ¡Sabes! ¡Hehejajajajaja! Le voy a decir a la policía. ¡Ahúdenme! ¡AHúdenme! ¡Pero viva! Soy amigable. ¡A nadie le importa! Abra a ti, rode a mi amigo. ¡Alguien, jorava! ¡Alguien y victualidad! Espera 56 segundos por una pistola. ¡Ah! 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 ¡Está bien! Tengo dos armas. ¡Me cago en todo! ¿Qué le estás haciendo a la calda? ¡Oye! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Soy una malparilla cumbia! ¿Qué es esto? Déjame darte un pequeño bracito. Te voy a meter esto por... Unos momentos después... ¡No, no, 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 no! ¡Soy una malparilla! ¡No, no, no, no! Oają! Todo el mundo.